¡Holi! Bueno, hola a todos, yo soy Mónica y hoy vengo a traeros un vídeo bastante interesante, un vídeo que creo que a mí me hubiera gustado mucho ver al principio y se trata nada más y nada menos que de un diccionario curly, diccionario curly, un diccionario para entender las principales palabras que solemos oír por ahí en todas las cuentas que tratan sobre el método y que al principio no sabemos qué son, entonces me parecía muy interesante hacer una recopilación y explicar brevemente qué es cada una para que se pueda tener en la cabeza y luego se puede investigar más. Así que no me voy a enrollar mucho más, si quieres saber de qué va todo esto y entender un poquito más sobre el método, quédate conmigo que empezamos ya. Vale, pues el primer concepto del que vamos a hablar en este vídeo y vamos a conocer su significado es productos limpios. ¿Qué quiere decir productos limpios? Pues es muy básico, es simplemente productos que ya son aptos para utilizar en el método, que no tienen los sulfatos, las siliconas ni los ingredientes dañinos que ya hemos ido comentando en otros vídeos, que por cierto los dejaré todos linkeados por aquí abajo tanto en la cajita de información como en un comentario fijado y si no tendréis una lista de reproducción creada en mi canal que va todo sobre el método curly y bueno, en ella explico muchas muchas cosas pues de la iniciación, de fundamentos, de todo esto. Vale, pasaríamos al segundo término de este vídeo y es el término de último lavado. El término de último lavado las primeras veces que lo escuchamos nos quedamos un poco como que me estás diciendo de que es la última vez que me tengo que lavar el pelo y no es así sino que último lavado se refiere al último lavado que tú haces en tu pelo con un producto que contiene sulfatos pero no siliconas y esto se hace para poder retirar toda la suciedad y todo el cúmulo de cosas que puedas tener en tu pelo y empezar el método con un pelo limpio y natural. El tercer término del que vamos a hablar es pre-poo. Este término está formado por dos palabras que son pre que significa antes y poo que viene de champú. Entonces lo único que significa esto es que hacemos un tratamiento antes de lavarnos el pelo con champú. Normalmente estos tratamientos, estos pre-poo los hacemos con aceites, con aceites puros que nosotras sepamos que pueden funcionarle bien a nuestro pelo, que sepamos qué características tienen para que esos aceites puedan penetrar bien en la hebra y puedan hacer su trabajo de ayudarte con hidratación, con nutrición, con lo que tú necesites y realmente estos se pueden ir combinando. Por ejemplo a mí me gusta mucho meter en mis pre-poo aloe vera porque a mí me va muy bien pero esto es como ya os digo ir combinando aceites o productos que a ti te vayan bien para hacer pre-poo porque sí que es verdad que hay algunos también que ya se venden comercialmente como pre-poo. Yo prefiero hacerlo con mis aceites de casa y de esto hablaremos más profundamente y explicaremos cómo se puede hacer un pre-poo, lo veremos y todo esto en otros vídeos. Este vídeo simplemente es para condensar toda la información que necesitáis saber sobre términos que vais a estar escuchando de forma constante y que os van a sonar un poco a chino si estáis empezando. El siguiente término es el low poo. Low poo también se compone de dos palabras que son palabras en inglés que significan bajo y champú. Entonces ¿qué puede significar esto? Pues un low poo es una de las formas que se tiene de lavar el cabello una vez has entrado en el método porque también hay otras pero simplemente es utilizando un champú apto que sea muy suavecito, que los agentes de limpieza que tengas sean muy 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 suavecitos para que no arrastren tus aceites, para que no te dejen un pelo deshidratado y en definitiva es básicamente una limpieza pero que es una limpieza muy agradable con tu cuero cabelludo y que no le está haciendo ningún tipo de daño o de arrastre excesivo de lo que ya tiene. Siguiente término del que estaríamos hablando sería el co-wash. De estas dos cosas ya os hablé en uno de estos vídeos que os dije que he hecho por el canal así que creo que si estáis bastante perdidos sobre esto es muy buena opción que vayáis a verlos. Os dejaré también alguna tarjetita y el co-wash es otra de las formas que existe para lavar tu pelo dentro del método y consiste en lavar tu pelo con acondicionador. Son acondicionadores específicos para hacer co-wash principalmente, yo por lo menos es lo que recomendaría no hacerlo con un acondicionador como tal y esto se hace o se utilizaría en los cabellos que son más secos, que tienden más pues eso, a resecarse, a necesitar muchos tratamientos de hidratación porque lo que estás haciendo tú con este co-wash es que además de quitar la suciedad que tengas estás en ese mismo momento hidratando tu cuero cabelludo y tu pelo en general para que el resultado pues sea un pelo mucho más hidratado, mucho más nutrido. El siguiente término que tenemos es hidratación profunda y es un término que bueno aquí se entiende como hidratación profunda es simplemente la aplicación de mascarillas en tu pelo. Esto es imprescindible sobre todo cuando se está empezando y mantenerlo según lo que vaya necesitando tu pelo para poder recuperarlo, para poder nutrirlo en profundidad y para darle todo lo que ha podido ir perdiendo a lo largo de estos años. Entonces bueno las mascarillas son una parte muy importante del método, son una parte que hay que tener en cuenta porque es una de las cosas que más te ayuda a recuperar el pelo aunque todo en su conjunto es lo que te da los resultados y bueno se puede elegir entre muchísimas variedades según lo que necesite tu pelo en ese momento, más hidratación, un poquito menos de nutrición, eso va según cada tipo de pelo y también tendremos vídeos en los que hablaremos de qué tipos de pelo se benefician más de un tipo de ingredientes, de otros, todo, lo que pasa es que es un tema muy extenso y que hay que ir tratándolo poco a poco, entonces yo voy a intentar dosificarlo bien. El siguiente concepto que podéis estar escuchando por ahí en miles de sitios sin saber lo que es, es clarificar. ¿Qué significa clarificar? Pues clarificar es lavar con un champú que sí que tiene unos agentes limpiadores un poquito más fuertes que no es lo mismo que en último lavado, estos champús sí que son aptos, pero son necesarios y se utilizan para poder seguir retirando excesos que nos podamos estar creando pues con los co-wax, con todos los productos que nos pongamos y que quizá con el low poo no está siendo suficiente para retirarlos porque es una limpieza un poquito más suave. Entonces clarificar es algo que sí que es necesario hacerlo de vez en cuando, también hay que ir observando el pelo y ver cuando lo va necesitando y se puede hacer como ya he dicho con algunos champús específicos pero también hay remedios naturales que incluyen el vinagre, que incluye el limón y que realmente se pueden hacer desde casa. El siguiente término que puedes haber estado escuchando todo este tiempo es el término de transición y transición quiere decir justo eso, el proceso de transición que tú has tenido o estás teniendo desde que empezaste el método hasta tu punto actual. Simplemente es para englobar todo el proceso que estás teniendo y todos tus cambios y todo esto. El siguiente término del que vamos a estar hablando es el cast. El cast es esa especie de película dura que se te crea en el cabello una vez que te has echado el gel de fijación. Cuando tú quizá decías joe me he pasado con la cantidad se ha quedado súper súper duro. Esa sensación que tienes se llama cast y realmente sobre todo para pelos como los míos o pelos ondulados creo que es una cosa súper necesaria porque lo que hace este cast es que ayuda muchísimo a la definición, te deja el rizo atrapado en esa película y una vez que está totalmente seco tú a base de hacer este movimiento que se llama crunch puedes romperlo para que salga tu rizo un poquito más definido. Entonces es una técnica que quizá yo hace mucho tiempo cuando no sabía nada de esto, odiaba cuando me pasaba, yo decía jolín es que mira cómo me ha dejado esto el pelo, se me ha quedado súper duro, no tiene volumen, no tiene nada. Pero yo creo que es súper interesante el saber tratar ese pelo cuando tiene el cast y sacarle el volumen y las ondas. Es una técnica que ayuda bastante con la definición. Vamos terminando ya y uno de los últimos términos que vamos a utilizar es el leave-in. El leave-in de nuevo viene del inglés y significa dejar puesto y esto se refiere a un tipo de acondicionadores que son aptos para dejarlos en el pelo sin aclarado. No se aplica a todos los acondicionadores, tiene que poner específicamente que son aptos para hacer leave-in porque si no pueden crear demasiada pesadez en el pelo y cosas que no queremos que creen. Y el uso principal de estos acondicionadores pues es de nuevo ayudar un poquito con la hidratación para que al momento de la definición quede todo mucho más hidratado, bonito, brillante, todo precioso, vamos. El penúltimo término del que vamos a hablar se llama LOC o las siglas L-O-C vienen de nuevo del inglés y significan leave-in, oil and cream. Leave-in, aceite y crema. Y esto es una técnica de definición que consiste en aplicar estos productos en el orden que se dice. Primero te das tu leave-in, luego das un aceite para poder sellar esa hidratación y después das tu crema de peinado. Nada más y nada menos. Y por último de esta parte del vídeo de hoy porque aquí he recopilado como principalmente los que más se suelen oír al principio y que quizá te pueden despistar un poco pero creo que a esto iré sumándole partes, pues parte 2, parte 3 y todo esto porque hay muchos más términos que se tienen que ir conociendo poco a poco y que es bastante interesante manejar y conocer. Entonces aquí he recopilado principalmente todo lo que se oye de primeras en muchísimos sitios y después iremos incorporando ya otras cosas. Pero lo último de lo que vengo a hablaros hoy es de la piña. Y sí, bueno, no es que comamos la fruta para que el rizo se vea más bonito sino es una forma de recoger el cabello, sobre todo para la hora de dormir en la que tú pues con cuidado recoges tus rizos hacia arriba en una coleta y te echas a dormir para evitar estropear el rizo y que esté toda la noche rozando y que esté toda la noche volviéndose loco, básicamente. Y nada, pues bueno, como ya había dicho, este era el último. Hasta aquí ha llegado el vídeo del diccionario de hoy. Espero que sirva de ayuda, espero que este tipo de vídeos os gusten. Yo por lo que veo han tenido una acogida que me ha gustado muchísimo y estoy muy contenta con eso. Así que por aquí seguiremos para tratar de seguir ayudando. Por mi parte no queda mucho más que decir. Espero que si os ha gustado pues os suscribáis, le des a like todo esto que decimos siempre pero sobre todo que os quedéis conmigo para hacer este viaje que creo que es súper guay que creo que se pueden aprender muchas cosas. En ambas direcciones, entonces por mi parte pues decíos que cuidaos mucho 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 y un besazo.